¡Aplausos! 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 Bueno, ¿cómo les pasaron? Me quedan los sueños que nunca soñé Me quedan los sueños que nunca soñé Me quedan las cosas que solo nos ves Y por eso yo canto Me quedan las cosas que solo nos ves Me quedan las cosas que solo nos ves Ya regresé A la tierra, tu mira, yo quise dejar, pero al fin Me quedan las cosas que solo nos ves Me quedan las cosas que nunca soñé Me quedan las cosas que buscan la sangre Para hacer negocio con mi corazón y venderte las soledad La soledad llorará la pureza de todas las cosas que nunca se quedan Y se muere sin ver la verdad Toda la vida, toda la vida, hay mucho que no se quedan Me quedan las sueños que nunca soñé Me quedan las sueños que no se quedan las sueños que nunca se quedan las cosas que solo nos ves Me quedan las sueños que no se quedan las sueños que no nos ves Me quedan las sueños que no son las soñé Me quedan sus marcas, mi dale y corté Con tesoro el que siempre me podría ver Y así yo volví Y así yo volví Y así yo volví